A poco más de un mes de iniciaron los trabajos, concluyó la adecuación del puente peatonal que dará servicio sobre la carretera Torreón-Maltamoros, a la altura de la plaza donde se ubica la escultura del manto de la Virgen. A viario, cientos de peatones se arriscaban a cruzar a pie los carriles centrales de la ciudad de realidad con la intención de tomar las ruedas de transporte público, acceder a las colonias del oriente o incluso al hospital general de Torreón. Al evento de inauguración realizado el lunes por la noche, asistieron el alcalde Juan de Sarmeño Infante, el popular del sistema integral de mantenimiento vial, Congreso Niño Muñoz, dependencia a cargo de la reivindicación, directores de área y regidores. El edil invitó a los vecinos presentes a que sean parte de una buena cultura vial de aquella que salva vidas. En ese sentido, explicó que la importancia de la inversión de la obra radica en el uso adecuado de la misma, por lo que además le solicitó que llevaran la voz a sus vecinos para que no cruzaran por lugares inadecuados. ¡Agradecer!